como están amigos y bienvenidos una vez más muchísimas gracias a todos por todos los comentarios marcelo si gracias muy amable muchas gracias por todo cada vez tenemos más comentarios y más gente interactuando no sólo en youtube sino en facebook muchas gracias a todos los de facebook que nos tremendo apoyo definitivamente sí y muchas gracias muchas muchísimas y aparte que somos tres mil ya somos tres mil increíble como cuando empezamos a hacer vida éramos tres de hecho nunca nunca pensamos que íbamos a llegar a tanta gente y tener respuestas y tan tremenda familia se se ha formado y muchas gracias muchas gracias ahora bueno hoy vamos a hablar de algo que muchos comentarios por la luz de curia king nos han dicho hoy cómo se instala me encantan las luces la quiero poner y no sé cómo instalarla y yo digo bueno vamos a hacer un vídeo sobre cómo es la instalación de la instalación es muy fácil es más fácil de lo que parece y vale la pena a mí me pasó que yo cuando las vi me voló la cabeza la verdad que me encantó y más que esta moto ya lo hemos repetido infinidad de veces viene muy pobre de luces atrás definitivo y esto le da una vista increíble para el que viene atrás que para que no te vea el fin de estas luces claro el fin es ese pero también es que son muy bonitas se le quedan muy bien estéticamente creo que son las justas definitivo así que me gusta y bueno sin más perámbulos vamos a ver cómo se instalan estas luces vamos las herramientas que vamos a necesitar van a ser dos llaves salen una de 6 y una de 4 una cinta de papel una mecha de boca escalonada un drill con una mecha finita un destornillador y empecemos a trabajar una vez con las herramientas abrimos los maleteros del costado y retiramos las cachas de los lados para poder retirar el asiento posteriormente con la llave allen de 6 retiramos las tuercas de cada lado que sujetan el asiento una vez hayamos sacado las tuercas retiramos el asiento de adelante hacia atrás y no se olviden de desconectar el cable de calentador del asiento una vez hayamos terminado con el asiento empezaremos por retirar todos los tornillos del maletero que serían tres y un clip y lo mismo haríamos del otro lado el siguiente paso es retirar el guardafango para acceder a dos tornillos que están del lado de adentro del maletero nuestra recomendación que tengan una linterna para poder ver los tornillos con facilidad y poder retirarlos sin ninguna complicación con la llave allen de 4 retiramos estos dos tornillos finales que sujetan la cacha del maletero por supuesto lo hacemos de los dos lados y posteriormente la retiramos una vez retirada la cacha la lavamos bien para poder trabajar en ella nuestra recomendación con la cinta de papel es pegarla y trazar un molde para que esté bien centrada y el agujero que vamos a hacer esté en el sitio correcto esto es una de las recomendaciones que nosotros no se olviden que si hicieron bien el molde el agujero no tendría ningún problema para hacerlo empezaremos con una mecha fina y después con la mecha de boca escalonada hasta alcanzar el tamaño correcto para poder pasar el conector de la luz de curiaquí una vez terminado con el agujero retiramos el molde probamos cómo queda y una vez que estemos seguros retiramos el sticker 3M lo pegamos acá no puede haber error porque nos quedaría mal tomen con calma esta parte de la instalación muchachos si llegaste hasta este paso ahora viene la parte más fácil conectarlas para ver cómo quedan estas luces que son increíbles una recomendación importante cuando compren la luz tienen que fijarse que viene el accesorio plug and play por separado que cuesta alrededor de unos 50 dólares vale la pena porque este trabajo se hace mucho más fácil wow que belleza señores funciona correctamente ahora vamos a pasar los cables de la forma más fácil si tienen un pasador de cables perfecto nosotros lo hicimos con un palito de comida china porque no encontré el mío por ningún lado pero lo bueno que funcionó son cosas que pasan pasen los dos cables por este por este filtro un par de luz hacia el asiento conectenlo acomoden los cables y el trabajo está terminado ahora lo que queda es armar todo de vuelta y disfrutar de estas luces de curiaquí que la verdad que son increíbles Bueno amigos, se dieron cuenta Lo fácil que es Instalar este tipo de luces No tiene ciencia Algo que cualquiera lo pueda hacer En cualquier lugar Se pone ahí con las herramientas correctas Con un poquito de paciencia Las herramientas correctas No tiene mucha magia Pero bueno, repito Quedan excelentes El resultado de las luces Aparte cambia la moto cantidad Cambia bastante Cuando las terminas de colocar Y quedan prendidas La verdad que se ve estéticamente la moto Pero preciosa, más linda que Cuando estaba sin las luces Obvio, claro, si, mucho más linda Más visible Y la verdad que es muy Muy bonita, la verdad que El diseño está precioso Parece que fueran de fábrica De hecho Perdóname que te diga Todo el mundo dice eso Que dijo Marcelo Parece que fueran de fábrica No, de hecho Yo te digo Si fueran los ingenieros de Goldwyn Me estaría replanteando No poner esto Desde fábrica Sí, hacerlo A ese estilo de luces Porque la verdad que Quedan muy bien Muy estéticas Y muy bonitas Bueno muchachos Muchísimas gracias Te voy a dejar un botón aquí Para que te suscribas Y te voy a dejar De este otro lado Un video Para que sigas con nosotros Marcelo ¿Quieres agregar algo? No, muchas gracias Gracias por seguirnos Gracias por todo el apoyo Y hasta la próxima Nos vemos Gracias